Sistema informativo en RAE, más que noticias, un medio de información confiable. Son las 6 de la mañana, 58 minutos, avanzamos, es martes 7 de diciembre, día de velitas. Un saludo cordial para todas las personas que ingresan a nuestro dial a esta hora de la mañana. Nos vamos con información de Tena porque desde el día de hoy se encenderá la Navidad. Alcalde Luis Carlos Vargas Lozano, buenos días, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días María Victoria, buenos días a la mesa de trabajo de Cristalina Estéreo y a la comunidad que nos escucha hasta ahora de la mañana. Bueno, ¿cómo será ese encendido de luces el día de hoy? Bueno María Victoria, ahí tendremos a partir de las 6.30 de la tarde una invitación cordial para todos los teneses y amigos de la región que nos quieran acompañar al encendido de nuestro alumbrado navideño para que nos acompañen. Vamos a tener hoy la iluminación de este árbol, un árbol hermoso, grandísimo que robamos este año, con firmamento, con unos copos de Navidad, con flores muy coloridos este año, nuestro alumbrado navideño del pasco urbano y los invitamos a todos para que nos acompañen hoy a partir de las 6.00, 6.30. A las 7.00 en punto encenderemos nuestro alumbrado para que estén ahí pendientes, dispuestos. Tendremos el día de hoy nuestras gastronómicas, postres, muestra cultural de nuestras escuelas de formación de danza y escuela de formación de coros y cuerdas, para que pasemos un ratico agradable, para que encendamos esta luz que necesitamos todos los que aún seguimos en pandemia y que disfrutemos como amigos, como familia, un ratico encendiendo la Navidad. Una Navidad que promete mucho para nuestro municipio, que promete mucho para nuestra región también, ya que con varios alcaldes no se nos puesto de acuerdo en tener unos alumbrados muy bonitos este año para que nuestra región del Pequendama se convierta en la ruta de alumbrado navideño más importante del centro del país. El año pasado hicimos un esfuerzo grande, este año ya con mayor cantidad de luces también tenemos dispuesto para que propios y visitantes nos acompañen todas las noches en los parques principales de cada uno de los municipios y acompañen este esfuerzo tan grande que hacemos como municipio y también pues aquellas nuestras artesanales, culturales, gastronómicas, que estarán en nuestros parques principales para que también apoyemos esos emprendimientos. Hoy también tendremos algo que queremos impulsar y serán unos parolitos muy bonitos que organizó nuestra gestora social con las muchachas y muchachas de la alcaldía municipal para que este año, que lo hicimos desde la administración, pero que el otro año ya se convierta en una tradición en la elaboración de estos paroles grandes y gigantes, que permita que eso nos suma como tenientes y que prendamos esta luz del progreso que tanto necesitamos. Pues bueno, será una fiesta muy bonita entonces, ¿de vivirá hoy desde las seis y media de la tarde una actividad para toda la familia, alcalde? Claro que sí, María Victoria, entonces los esperamos a todos, siete, seis de la tarde, a partir de las siete en punto prenderemos para que lleguen tecitos, que te guste un rico postre, compre una bonita artesanía, compre un parolito que también van a estar vendiendo ahí por algunos artesanos que cierren del municipio y nos acompañen al encendido de este bonito alumbrado. Todos cordialmente invitados para que nos acompañen, si no pueden hoy, todas estas noches tendremos diferentes actividades, tendremos la iluminación del parque principal que nos quedó muy bonito. Pues agradecemos entonces la invitación, alcalde, ahí está Tena esperando a todos los habitantes del municipio y de la provincia también para que vayan y conozcan este bonito alumbrado que ya estará desde hoy en servicio para la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, María Victoria, y hoy también terminamos de encender la Gran Vía, que con un problema técnico no logramos encenderlo el sábado por completo, prendimos ese árbol de Navidad, en el evento de este festival de la Gran Vía, que nos fue muy bien. Agradezco a la comunidad el comportamiento que tuvo el día sábado con esta festividad, muchas personas cuidándonos todos, y hoy terminaremos de encender ese alumbrado también en la inspección de la Gran Vía. Sí, señor, pues a ustedes gracias por la invitación y deseamos que les vaya muy bien. Luis Carlos Vargas Lozano, alcalde del municipio de Tena, haciendo la invitación para lo que será el alumbrado navideño el día de hoy, la inauguración. Claro, María Victoria, y aquí hay que decir también que la invitación es para todos los municipios, para las comunidades de todos los municipios, teniendo en cuenta que hemos visto que los alcaldes han sido muy juiciosos en pues adelantarse precisamente al tema de la Navidad y prácticamente ya hoy se estará dando el inicio, el encendido pues de todas las luces navideñas en los diferentes puntos, como son los parques principales, las avenidas también, diferentes avenidas que son conocidas y que son turísticas y visitadas por los habitantes de cada uno de los municipios y todos los sectores en donde realmente vale la pena salir con los niños en familia, con los abuelitos, con los hermanos, los tíos, bueno, hacer el recorrido porque realmente hay un esfuerzo bastante grande por parte de las administraciones municipales para que podamos vivir la Navidad con alegría. Entonces la invitación es para que todos aprovechemos y hoy vivamos en familia de verdad y sintamos pues precisamente que ya llegó la Navidad. Así que todos invitados porque sabemos que en todos los municipios hoy se hará esta actividad de hacer el encendido de las luces navideñas. Ya son las 7 de la mañana, 4 minutos, 7-4. Cristalina, la radio de las noticias.